En el capítulo anterior, nos fuimos a Dharamsala, al norte de la India. Asistimos cuatro días a las charlas del Dalai Lama y aprendimos sobre la filosofía budista. ¡Quieto ahí, que ya arranca! El sexto capítulo de Asia, una realidad. Si disfrutas de una puesta de sol, pinto viajar, pinto viajar. Si lo que quieres es la libertad, si lo que buscas está más allá, pinto viajar, pinto viajar. Pinto Viajar, es tu canal. Bueno, así arrancamos el viaje, el trekking, hace cuatro horas que estamos viajando, pero todavía no empecemos más. Siempre es bueno un poco de frito antes de usar una larga camisa. ¿Estamos acá? ¿Y luego se va ahí? ¿Algamos? A este poco. A cuatro días. ¡Natiaventura! 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 Lo que se viene El último trayecto Acabamos de subir Hace una hora y pico estamos subiendo escaleras Es duro Pero más duro es lo que viene Vamos, chau, chau Namaste Namaste Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos imaginamos que iba a ser tan heavy, mucha escalera. Arrancamos 5 y media de la mañana, de noche, estrellas, espectacular, dijimos vamos y de pronto se hizo de día y todavía seguíamos en las escaleras después de una hora y algo, una hora y media, pero la verdad es que valió la pena, es increíble. A las 7 de la mañana salió el sol, así que pudimos filmar todo y bueno, aquí estamos, desayunando. Estamos tomando un cafecito calentito, en la fresca. ¡Vamos. ¡Vamos. ¡Suscríbete! 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 A una hora de tarepane. Let's go. Vamos a conocer la habitación Room Number 7 Estar a nuestra habitación Y este es el lugar Miren lo que es esa vista Es espectacular ¿Pero estás nacido aquí o no? Sí, está cerca de las montañas Ah, pero aquí en las montañas Sí, esta es mi esposa Miren las montañas Cada día te recibes a la habitación Sí, cada día ¿Al día? Sí, cada día Con mucha gente Sí Mucho Ok Y nos ayuda Así que gracias No, 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 no No, no, no ¡Natalí! ¡Fuiza! Este es Filippo, mi marido, que es italiano. Llevamos ya 14 años viviendo en Menorca. Tenemos dos hijos que se han quedado con mi madre y hemos venido aquí dos semanas a Nepal. Aparte de visitar Kathmandú, Pokhara y Bandipur, hemos hecho cinco días de trekking. El primer día nos costó porque hicimos una etapa y media en vez de hacer una etapa sola. Y ahí arriba, 2.800-3.000 metros, nos costó el aire. El corazón iba a más de 100 y notaba yo un poquito la altura. Pero desde que hemos bajado a Tadapani estamos bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se siente una satisfacción de... De haberlo hecho, sobre todo del camino, porque la verdad que la ruta fue espectacular. Haber caminado y por la montaña y viendo las cascadas y hablando con gente en el camino, espectacular. Y viendo cómo se viven estos pueblos y nosotros sufriendo con una mochila de 10 kilos, 15 kilos y viendo cómo suben con 30 kilos y enojotas. Y la verdad que no deja de asombrarte, por más de que veas uno, dos, tres, diez personas, no deja de asombrarte eso. Y que están viviendo como en otro tiempo. La vida es muy humilde y la gente vive feliz. No necesita nada más que eso. Y nosotros no necesitamos nada más que eso tampoco. Así que fue hermoso. Y sin guía, la verdad es que no se necesita guía para hacer el trekking, por lo menos este trekking de Punghill. Todo está bastante señalizado y es muy fácil, en el sentido de que tenés, para todos lados tenés carteles indicativos, tenés casi, no sé, cada una hora y media, dos horas, pueblitos. Nos vamos con este fondo de montaña. Tomamos el bus y nos volvemos. ¡Cuidado! Pinto Viajar, en su canal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo haces? ¿Para colaborar con PB? PB, pinto Viajar. ¡Es una pavada! ¡Suscríbete a nuestro canal! Primero, para suscribirte tenés que entrar en YouTube y para eso necesitas una cuenta en Gmail. Podés comentar los videos, pero también tenés que tener una cuenta de Gmail. Podés darle me gusta y compartirlos. Si haces las dos cosas, mejor. No me da lo mismo que le des me gusta o que los compartas. Pará, igual estamos haciendo lo mismo que el otro día. Es como que aclaramos demasiado. No sé, además para todo tenés que tener una cuenta de Gmail que embole. Pero es una pavada, ¿sabes una cuenta en Gmail? Es una pavada, no sé. Sí. Abrite una cuenta. ¡De Gmail! Suscríbete a nuestro canal. ¡Pinto Viajar! Un, dos, tres ya. Comenta. Compartí. Dale me gusta. ¡Corre la bola! ¡Pinto Viajar! ¡En tu canal! ¡Ay, va! ¡Ahí va! ¿Dónde agarrar? Es mejor que Gmail. ¡No, mostró lo que hay abajo! Hay un derecho, hay un derecho, claro Vamos, salimos todos Si Es imposible que no salga movida Si la rutina ya no es para vos Si disfrutas De una puesta de sol ¡Ay, lindo viajar! ¡V lindo viajar! ¡Woo!